¡Muy buenos días El Salvador! ¡Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez! Esta mañana ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el constitucionalista, el abogado destacado de la República, el doctor Enrique Anaya Barraza. Con él estaremos hablando de las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero la elección de estos, porque es un acto irrepetible el que realizaron histórica esta sala y las expectativas han quedado por lo alto. Un proceso interno para poder mandarle la nómina de 30 aspirantes a la Asamblea Legislativa y la cual se ha depurado por el Consejo Nacional de la Judicatura, pero no bajo la nómina de la PEDAES. De eso vamos a conversar entre otros temas. Aguanten un ratito, permítame. Saludo a quien hace posible, gentilmente, mañana tras mañana, el primer segmento de esta su entrevista, como lo es, Mr. Donut. Mr. Kirikiki, Mr. Desayunos, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut, ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta, Mr. Kirikiki, Mr. Desayunos, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, nos frotamos las manos para darle la bienvenida al doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, muy buenos días, bienvenido a su casa nuevamente. Muy buenos días, Sergio, encantado de que nos dé la oportunidad de charlar de estos temas tan interesantes para toda la ciudadanía salvadoreña. No, gracias, la oportunidad nos la da a usted, al pueblo salvadoreño, para conocer sobre estos temas, como usted lo ha dicho. Doctor, voy rápido, quiero aprovecharlo al máximo. Como ya prácticamente se depura, en alguna medida, es una forma de hablar mía, la lista que tenía el Consejo Nacional de la Judicatura bajo la lista de la FEDAE, la elección. Para mucho, un simulacro elección, para mí no, porque mi altura no me lo permite decir, que realizan los abogados. Sea dicha de paso, jamás he ido yo a votar, pero bueno, ya tenemos 30. Muchos determinan que el Consejo Nacional de la Judicatura son jueces, aplicadores de justicia y tuvieron, bajo el criterio línea jurisprudencial de la sala, haber depurado estas listas. Muchos de ellos van todavía encubiertos, como un caballo de Troya, a la Asamblea Legislativa, donde tienen a un montón de amiguitos que los pueden elegir con un combo legislativo. ¿Estás satisfecho luego de esto, Enrique Anaya Barraza? No, en realidad no, Sergio. Digamos, con franqueza, digamos, uno en la lista de FEDAES todavía han quedado algunos candidatos con evidentes vínculos políticos partidarios. Y yo no tengo ningún reparo en decirlo con nombre y apellido. Por ejemplo, el licenciado Rogelio Canales y el licenciado Jaime Martínez, que están en la lista de FEDAES, evidentemente tienen vínculos políticos partidarios. Este servidor impugnó sus candidaturas a nivel del Consejo Nacional de la Judicatura, igual que lo hice con el señor Ulises Rivas y el señor Tito Celada. Sin embargo, ahí el Consejo decidió excluir del listado, pero el Consejo se basó en las decisiones previas de la Sala de lo Constitucional. No quiso hacer el Consejo una labor todavía más investigativa, digamos, sino que dijo, bueno, yo me voy a dedicar a lo que está aquí en el expediente y no voy a ver, ni voy a ver YouTube, ni voy a ver los periódicos, ni nada. Y entonces se conservan estos dos candidatos, el señor Canales y el señor Jaime Martínez. Este servidor hace dos semanas presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Consejo Nacional de la Judicatura por no haber excluido a estos dos candidatos. Así que le estamos pidiendo a la Sala que ejerza plenamente, que aplique la misma jurisprudencia que ellos ya han dictado, en el sentido que los candidatos a la Corte Suprema de Justicia deben de cadecer de compromisos militantes con partidos políticos. Así que yo aprovecho este espacio. ¿Formar o materialmente? Formarlo materialmente. Perfecto. Para que quede claro. Así es. Y la Sala se dice que puede ser como muy genérico. Bueno, sí, pero la Sala ha dicho, miren, no es ninguna, las simpatías con partidos políticos no se sancionan, ni se castigan, no. Es compromisos militantes con un partido político. Y tanto el señor Canales y el señor Martínez los tienen. Le hemos pedido entonces a la Sala que lo aplique. Yo de aquí le hago un llamado a la Sala que, bien es cierto que ya solo les quedan a los dos meses a los actuales magistrados, pero, pues bueno, todavía continúan siendo magistrados, ¿no? Bueno, todavía están obligados a aplicar la Constitución y los hago un llamado que, que ni modo pues que aborden aquí el todo por los cuernos y que aborden este tema, porque si no lo abordan, Sergio, la nueva, imaginémonos que nos veamos en el triste caso que alguno de estas personas como el licenciado Canales o el licenciado Martínez que fue en electo como magistrados, pues no van a ser ellos mismos quienes se van a declarar inconstitucional su elección, así que está. Así que con FEDAES todavía esa lista hay que revisarla. Creo que en el listado del Consejo, pues bueno, también hay algunos buenos candidatos, tampoco es que tengamos en ninguna de las dos listas, Sergio, un gran universo así que digamos, chicas, nos va a costar de leír. Pero también, ¿sabes? En el Consejo yo debo de reconocer públicamente, Sergio, que sobre todo la Presidenta ha tenido un papel muy importante, digamos, en esto. Yo asistí todo el día miércoles de la semana pasada. María Antonieta Josa. Doña María Antonieta Josa. Yo asistí todo el miércoles de la semana pasada a la que fue la única sesión pública de este debate y a mí me encanta ver cuando veo una mujer empoderada, o sea, y la Presidenta estaba empoderada, ella fue la única de los integrantes del Consejo que se pronunció respecto de todos y cada uno de los candidatos, respecto de todos y cada uno. De una sola vez le dijo a ella, aquí no hay abstenciones, aquí se vota a favor o se vota en contra, y dirigió el debate. Solo que recordemos que en el Consejo hay casi dos bloques con un séptimo concejal que a veces hace de un lado, a veces se hace de otro, ¿no? Pero, francamente, sabes que yo no termino de tener claro cuáles fueron los criterios que ocupó el Consejo, porque excluyeron algunos aspirantes, que francamente, en mi opinión, al ver el currículum y todo, llenan el perfil y por el prestigio que tienen. Por ejemplo, me extrañó de sobremanera que no incluyeran a la magistrada de segunda instancia Sandra Luz Chicas. Ah, sí. Buenísima. Siendo que ella es actualmente magistrada suplente. Buenísima. Y ha sido una destacada magistrada y una destacada docente. Toda la razón. O sea, me extraña por qué no fue incluida. Me extraña que no fue incluida la licenciada María Eugenia Jaime. Jaime, me extraña que no fue incluido el licenciado Jaime Escalante. Y hay algunos candidatos ahí, francamente, Sergio, que todavía estamos como investigando, porque por lo menos de su perfil, a través del currículum, yo no sé cómo le dieron los votos. O sea, te voy a decir. Se me escapan los nombres porque son tan desconocidos que, digamos, nos escapan los nombres. Pero, ejemplo, creo que obtuvo, creo que cuatro o cinco votos una licenciada que es jueza de vigilancia penitenciaria de San Miguel desde hace 20 años. Cuando yo leo el currículum, pues, sí, ha sido jueza, qué bien, está bueno, no hay ninguna denuncia contra ella. Pero ese no es un perfil de un magistrado, Sergio. O sea, había ahí un miembro del consejo que decía, ah, aquí tiene la ventaja que no tiene ninguna denuncia. Yo decía. Es ventaja no tenerla, no sabía yo. Pues sí, yo no sabía que... Que no tenerla era ventaja. Que no tenerla era ventaja. Es que se supone que no debería... Que no tendría que tener, ¿no? Se sobreentiende que así debe de ser. Pero le daban tal. Entonces, decía yo, va, eh. Entonces, o igual, hay dos candidatos, uno creo que se llama García y el otro es el licenciado Carlos Avilés, que uno fue y otro es integrante del Tribunal de Ética Gubernamental. Para mí, si alguien me dice que su gran perfil es haber sido integrante del Tribunal de Ética Gubernamental, yo te digo que no sea magistrado. Porque vamos a ver, Sergio, dime qué gran rol histórico de la lucha contra la corrupción ha hecho el Tribunal de Ética Gubernamental en este país. ¿Qué ha hecho el Tribunal de Ética Gubernamental? Nada. Es una institución apagada. Bueno, para muchos un elefante blanco. Y altamente cuestionada cuando dijeron no. En el caso de Cifrido Reyes no hay nada que investigar. Vamos a ver. El tribunal en su momento dijo que cuando el señor Funes se fue en un avión privado a llevar al niño a Disney, no hay problema. Ahí no tenemos que investigar nada. El señor Cifrido Reyes, pues no hay nada. ¿Qué vamos a ver? Los integrantes del Tribunal de Ética Gubernamental llenan el perfil entonces para ser magistrado? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Así que yo creo que para ocupar la expresión que tú has ocupado, bien es cierto que esta semana entiendo yo que el día, no sé qué día, pues el Consejo va a enviar, ya el listado definitivo de 30 candidatos a la Asamblea Legislativa, creo que nos va a tocar a los ciudadanos y a los medios de comunicación, Sergio. Seguir insistiendo, seguir viendo. Y ahora, Sergio, creo que ya no va a valer este discurso genético de hay que escoger los mejores, hay que escoger los idóneos, hay que escoger los más capaces, los mejor preparados. Ya viendo una lista de 30, ya creo que nos va a tocar a los que estemos involucrados, a los que hemos decidido libremente participar en esto, nos va a tocar ir ya con nombre y apellido, ya ir viendo quiénes son los mejores, quiénes no deberían, quiénes se dio un error histórico, no de... No, y aquí lo vamos a hacer. ¿Quiénes son las virutas de la canasta? Así es, va a que no te vean. ¿Quiénes son los caballos de Trollo? ¿Quién es el callo gallina? ¿Quién lo vamos a denunciar? Ay, pues, perfecto, Sergio, porque esa es la lucha que está haciendo. Aquí no estamos para caerle bien a nadie, yo les he dicho y que se vayan acostumbrando. Doctor, bueno, hay varios perfiles de personas, a mí lo que me llama la atención es que esta es la sala más importante de la Corte Suprema de Justicia, la que ha tenido una trascendencia y posicionamiento en los últimos nueve años, la que decide de la constitucionalidad o no, de leyes, reglamentos, ordenados, etc., de cualquier tipo de acto dentro del tráfico jurídico de nuestro país y muchas personas, y usted, ¿qué estudios tiene en derecho constitucional? Ninguno, más que simple y sencillamente que conocí la constitución cuando iba por allá por primer ciclo y me regalaron una constitución y hoy todo el mundo piensa que es constitucionalista. Sí, no, efectivamente, Sergio. Mira, vamos a ver dos cosas. Primera, primera acotación. Es difícil, Sergio, digamos, poder ver un perfil de constitucionalista porque en el país esa tradición no ha existido, no ha existido. En este país, hasta hace apenas 15 años, derecho constitucional se miraba en un ciclo, en un semestre. No, pues, algunos hicimos algunas luchas, digamos, a nivel de la academia y, por ejemplo, hay universidades donde ya son tres ciclos, derecho constitucional y un ciclo de derecho procesal. Está habiendo un cambio, ¿no? Las maestrías en derecho constitucional apenas han comenzado hace unos cuatro años y todo. No hay, por supuesto, doctorados en derecho constitucional en el país. Así que es difícil, pero, en fin, por lo menos que acreditaran algo, Sergio. Por lo menos que acreditaran algo, ¿sabes? Es, aunque acreditaran otra especialización, pero que uno pueda ver dentro de su formación, dentro de su experiencia, la producción judídica que sea de alto nivel y que diga uno, esta persona tiene el chip constitucional en su cabeza. Te voy a poner dos ejemplos. Y te voy a poner, digamos, dos ejemplos de los buenos, para que no digan que este Quique solo viene a mochar gente. No, mira, por ejemplo, hay dos candidatos ya. Uno es la lista de FEDAES y la lista del Consejo, que yo creo que son personas que la Asamblea Legislativa está obligada a elegirlas como magistrados. Uno es la doctora Ibed Cardona. La doctora Ibed Cardona tiene, estuvo 20 años en la sala de lo constitucional. Llegó a la sala de lo constitucional como estudiante. Buenísimo, tengo el gusto de conocerlo. Hizo un doctorado en Derecho Constitucional en Salamanca. Es una tesis premiada en Salamanca. Y después estuve en el Tribunal, digamos, de Defensoría del Consumidor, donde hizo un muy buen papel. O sea, y no hay nada que achacarle a la doctora. Y si uno lee la producción de la doctora, hay que verlo. Pero tú vas a decirle a otra persona que no tiene una formación en Derecho Constitucional, pero tú lees sus resoluciones y dices tú, guau, esta persona tiene dentro de su estructura mental la Constitución, que es el magistrado de segunda instancia, Carlos Sánchez. Magistrado Carlos Sánchez es un hombre formado en el Derecho Penal. Mi respeto para Carlitos Sánchez. No, te digo, pero tú lees las resoluciones de él. No, el que ha tenido resoluciones, Carlitos Sánchez, por ejemplo, a mí se me vienen un montón de resoluciones, Enrique, pero una de ellas que no le tembló el pulso fue cuando se van a la Cámara el juez séptimo de instrucción para poder sacar al expresidente Francisco Flores y él dijo, no, señores, por estas y estas razones. Pero son resoluciones que solo hay que mandarlas a enmarcar, son un poema. Exactamente, a eso voy yo. Mira, sin menospreciar el trabajo que hace el otro magistrado de esa Cámara, cuando tú lees las resoluciones, tú sabes cuándo la ha hecho un magistrado y sabes cuándo la ha hecho el colaborador. O el colaborador o que la ha hecho Carlitos, el que la ha revisado. O sea, se nota la producción. Entonces, te digo, esos son dos buenos candidatos que yo creo que no puede el país perderse esa calidad de magistrado. Recuerda además, Sergio, que la Sala Constitucional, yo sé que hace mucha boya, lo que hace más boya son las inconstitucionalidades y digamos y algunos amparos, pero la Sala también resuelve el habeas corpus y los habeas corpus tienen un sumatiz ahí, digamos, de necesario, de derecho penal. ¿Quién ha ejercido ese papel en estos nueve años ahí? El magistrado Blanco. El magistrado Blanco durante nueve años, básicamente, si bien es cierto que ha estado involucrado en otros temas, pero lo que básicamente ha estado haciendo es resolviendo habeas corpus. Entonces, se necesita también. Entonces, te digo, no necesariamente nos vamos a encontrar constitucionalistas. Ahora bien, si alguien se pone el título de constitucionalista, pues yo quiero ver que me lo acrediten, ¿no? Quita el hecho que se le dieron chiquitita la Constitución en primer ciclo. Hay algunos que se ponen constitucionalistas porque fueron a Salamanca, pero fueron dos semanas. Sí, o menos. O menos. Y no llegaban a clase porque andaban dando función. Porque andaban en tu edismo. ¿Cómo vas a...? Ustedes, espérate, y con eso te vas a poner constitucionalista, digo yo. Pena le debería darme. O sea, guau. O sea, yo quiero verte. Digo, nosotros vamos a ir con la compañera y el compañero del despacho a empezar a escarbar, digamos, en estos currículos. Sí, para hacer la lista, vea, y depurarla. Pero se compromete venirme a decir aquí, vea. Perfecto, me comprometo. Por supuesto, yo lo he dado en un problema así. Sí, vea, y vamos a ver, vamos a ver. Porque hay cosas, la vez pasada, digo, cuando el Consejo y la Sesión Pública, habían cosas que uno decía, pues no me cuadra mucho, porque decían, esta persona tiene 11 publicaciones, este candidato tiene 9, este candidato tiene 8 publicaciones, y si tú sumabas los 39, te salían como que en este país hubieran 400 libros. ¿Publicados? Publicados de derecho. Eso no lo existe. Decía yo, bueno, pero ¿qué publicaciones están comparando? Una tesis doctoral como la de la doctora Cardona o los artículos brillantes que escribe Carlos Sánchez, con que alguien haya publicado, digamos, un artículo de opinión en el diario, o te voy a decir lo que, como en este país llegamos de todo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que hubo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que cuando fue magistrado le publicaron poemas, Sergio, poemas. Bueno, el presidente actual del Tribunal Supremo Electoral le han publicado, porque él es poeta. Pero vamos a ver, esos no son publicaciones que se puedan tomar en cuenta para decir, veamos qué candidato, si me llena el perfil o no me llena el perfil de magistrado. Así que no, tiene el compromiso, nosotros vamos a empezar a ver, a verificar todos esos títulos. No vaya a ser que nos encontremos con sorpresa, Sergio. No, porque ahí, pues, aparecen algunas maestrías, aparecen doctorados y todo, y uno dice, ah, pues vaya, dice uno, hasta ahora me enteraba que había otros doctores, ¿verdad?, en derecho constitucional en este país, diga yo, o sea, ¿no? Y aquí, como dicen, somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Sobre todo en esta comunidad. Uno ya sabe quién es quién. Entonces, hay personas que definitivamente son absolutos desconocidos. Ahora, tú mencionaste algo, yo quiero decirlo, en el caso de Sidney Blanco, que tuvo una trayectoria como juez, que no le tembló la mano en ningún momento, tú recordarás, juez quinto de instrucción, entre otros casos, pero él inicia hace mucho tiempo con la compañía de Jesús, y desde antes, por supuesto, dentro de la Fiscalía General de la República. Es decir, uno sabe quién es quién, y el magistrado Sidney Blanco ha tenido una carrera formidable antes de ser magistrado, y ahora con crece, es decir, nos lo ha reiterado. Aguánteme un ratito, tengo que hacer la primera pausa, esto es Al Punto, con Sergio Méndez, pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte donde vengas o donde estés, lo que importa es que estés, porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos, y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es La Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Dono, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, seguimos conversando con el doctor Enrique Anaya Barraza, antes de ir en Bújala, asamblea legislativa, por el CITRANS, por supuesto, quiero abordar el tema, si se encontraron o no los famosos expedientes que se habían perdido en la FEDAE. Vea usted. Pues, no, pero tengo entendido que sí, parece que no eran todos los expedientes, no quedan, como que a algunos le faltaba un papelito, como si se había perdido, pero tengo entendido que eso ya fue debidamente completado, y que ahí pues no va a haber ningún problema con los 15 candidatos que van a enviar por parte de que vienen de los aportes de las asociaciones de abogados. pero ahí todavía hay personas que no deberían de ir. En opinión de este servidor. Gente que hasta ya recibió una sentencia definitiva en el pasado. No, 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 ahí de los que están llegando no hay personas que tengan alguna sentencia en contra, porque no hay una sentencia en contra del señor Jaime Martínez, no hay una sentencia en contra del señor Rogelio Canales, se ha hablado mucho digamos de la vinculación política del señor Gilberto Canjuda, yo no tengo ninguna prueba a la vista, no puedo decir si... De la filiación o no. De la filiación o no, porque no la he visto, y tú sabes, pues uno de abogado no traslada chambres, no tal, intenta llevar pruebas, yo no lo sé, pero al menos del señor Canales y del señor Jaime Martínez, pues ahí están los videos en YouTube donde, o el señor Canales, pues claramente ha reconocido que fue fundador y líder del movimiento 5 Más, que es un movimiento de carácter político para potenciar las candidaturas del FMLN, así que eso es no quererlo ver, Sergio, o sea... La última vez que nosotros conversamos, usted me dijo también de la magistrada Rosa María Fortín, ¿por qué? Mira, Rosa María, la licenciada Rosa María Fortín porque ella fue una magistrada que participó en un acto inconstitucional. ¿Cuál? La elección de magistrados en el 2006 cuando una asamblea eligió dos veces y después ella fue electa ahí como magistrada y recordemos que esa elección fue declarada inconstitucional y la asamblea lo que hizo fue lo volvió a elegir a todos, a los mismos, ¿no?, que había electo en su momento. Pero además de eso, vamos a ver, la magistrada Rosa María Fortín pues yo no le veo ningún perfil constitucional a la magistrada. O sea, la magistrada estuvo nueve años en materia penal y quizás como este servidor no se dedica a materia penal, pero yo no recuerdo ninguna sentencia relevante, conocida, que haya modificado la historia jurídica del país que haya firmado la licenciada Fortín. Entonces, digamos, si ya pasó por ahí y tampoco pues se vio que fuera un papel digamos relevante judíricamente, pues ¿para qué vas a repetir de lo mismo si ya lo viste y tal? Y te lo voy a decir con toda franqueza, la misma opinión tengo de la actual magistrada de la sala de lo civil. Que va nuevamente. Que va nuevamente. Pues he estado nueve años ahí y con franqueza yo sí conozco sentencias de la sala de lo civil o de algunos casos. Pues si tampoco hubo unas sentencias que uno diga ¡guau! Este es un tratado de ciencia judídica que me quito el sombrero que no tengo puesto no tal y felicitaciones. Bueno, son sentencias algunas regulares otras mediocres otras confusas otras aceptables pero te digo yo o sea mira y tú has dicho algo importante con los magistrados que están terminando su pedido en la sala de lo constitucional creo que los magistrados han dado un han puesto digamos el perfil alto yo creo que esa es la base no el techo hay que buscar lo que es el piso que tenemos ahora ese tipo de magistrado y hay que buscar dar el brinco para más buscar dar ese brinco para magistrados de gran calidad ¿no? ellos lo han demostrado fue un magistrado sobre todo independiente saben que y en el gremio se sabe digamos que este servidor ha sido muy crítico de las decisiones de algunas decisiones de la sala de lo constitucional pero eso no me implica reconocerles absolutamente a los magistrados Jaime Blanco Meléndez y González que dieron muestras absolutas de independencia digamos y de honestidad intelectual si se equivocaron o no se equivocaron pues ok ¿no? pero al menos digamos tenían esa imagen ese es el piso que ellos han dejado han dejado la vada alta pero ese es ahora el punto que tenemos que buscar hacia arriba Sergio lo que no debemos de buscar es irnos hacia abajo hay que buscar magistrados de gran calidad bueno pero si ese es el piso hay muchos que van a querer meterse al sótano pues si definitivamente y no al sótano se van a buscar tipo metro al inframundo acá exacto lo has dicho hay algunos que definitivamente serían propios del inframundo que les gustaría ir bien abajo y como tú sabes se oyen cosas muy feas actualmente pero que uno dice como tú sabes que uno es persona de buena fe que uno es un niño de primera comunión haciéndola no tal entonces uno dice no hombre eso no puede ser pero se oyen cosas horribles se dice por ejemplo que hay que se está intentando presentar algunos candidatos que ya saben que no pueden quedar porque ni llenan el perfil y el otro para después presentar otros ahí casi como desconocidos no tal pero aparentemente y voy a decir una palabra que suena muy feo pero que aparentemente algunos son una idea de infiltrar la sala de lo constitucional no para tomar decisiones que favorezcan a personas actualmente investigadas actualmente en procesos de investigación o actualmente en procesos judiciales o sea yo espero que no sea así pero cuando el río suena es que piedra lleva pero hay que estar pendiente porque los políticos podemos esperar cualquier cosa y mira Sergio a mi ejemplo me dejó preocupadísimo que el diputado gallego se haya declarado cuando ya fue conocido no sé si uno o dos días antes del uno de mayo que él ya no iba a ir de presidente de la asamblea legislativa Puchica dijo unas palabras sumamente fuertes él dijo algo así no las puedo transmitir con exactitud pero dijo algo así que bueno dijo como a Gana no se le ha invitado a participar en esto dijo ahí se va a cortar la arena dijo de Gana cuando le toque hacer elecciones de segundo grado o sea vamos como que era extorsión el asunto pues no lo sé como calificarlo Sergio pero yo me quedé sorprendidísimo y yo espero Sergio que lo primero que tiene que haber y ojalá que los diputados sean responsables y debe ser responsable todos que estén electos los magistrados a más tardar del 14 de julio Sergio no pudiera el país francamente el peor escenario es que el país quede sin sala de lo constitucional eso Sergio sería prácticamente que el país quede en estado de sitio dicho francamente ¿por qué? porque si no hay sala de lo constitucional no se va a poder promover una demanda de inconstitucionalidad no se va a proveer promover un amparo para defender los derechos queda reducido la posibilidad de impugnar los avias corpus y todo si bien es cierto que lo puede ir a poner a la cámara pero entonces los instrumentos procesales que sirven directamente para proteger los derechos fundamentales no se podrían ejercer y por lo tanto efectos prácticos estaríamos en un régimen de excepción y digamos el obligar a que la sala quede acéfala se dio una situación digamos como para obligar a decir los mira aceptame a este que te estoy presentando porque si no no doy los votos y por lo tanto esto te queda acéfalo que soy franco me preocupa tanto me preocupa tanto que no tengo todavía una opinión ya formada pero yo no sé si lo más no estoy seguro perdón si acaso el 15 de julio no están electos los magistrados los nuevos magistrados de la sala constitucional podrían seguir estos yo ya lo he planteado eso yo ya lo he planteado eso porque si nosotros analizamos en la exposición de motivos cuál era la dirección de la voluntad del legislador constituyente desde 1950 que nace la sala de lo constitucional no la sala de lo constitucional del 83 perdón tiene razón que nace precisamente la sala de la figura de la sala de lo constitucional era que no quedara acéfalo para darle continuidad y a mí me parece que esta sala le debería de dar seguimiento al igual que el tribunal ¿sabes que yo leo? de acceso a la información pública que mientras no hay ellos siguen sí porque el peor escenario es que esto quede vacío porque sería un incentivo diabólico a decir bueno me ha para decir vamos a esperar que se vayan para nosotros ver y elegimos correcto así es uno tiene que pensar como delincuente para entenderle a esta gente no 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 a veces los científicos así seamos de las ciencias sociales nos gusta ver varias hipótesis de este comento por ejemplo mira la sala de lo constitucional ha dictado varias resoluciones no son sentencias no son algunas resoluciones que pues a veces no son muy conocidas pero muy interesante donde la sala señala que siendo la sala de lo refiriéndose a sí misma y firmada por estos cuatro magistrados que están por terminar su pedido donde ellos dicen siendo la sala de lo constitucional un órgano constitucionalmente previsto y siendo un órgano fundamental de la organización del estado el país no se puede quedar sin sala de lo constitucional ya lo dijeron ellos yo no sé si ahí estaban ya anunciando de decir ajá muchach ni se les ocurre que esto vaya a quedar en el vacío sino que aquí continuamos y es que sabes que o sea usted le llamó la atención las palabras de este señor gallego que de hecho él tiene un interés muy claro porque está siendo procesado por enriquecimiento ilícito mira que bien que lo traes a cuenta no es que hay cosas que a mí no se me olvidan está siendo investigado y que raro que ha tardado bastante la decisión de la corte pleno él debería de apartarse al igual que otra gente de conocer porque tiene un interés claro te digo entonces pudiera ser esto una tentación a dejar acéfala la sala y entonces como creo que lo peor que existe en el poder es el vacío entonces creo que los magistrados cuyo pedido termina el 15 de julio deberían de ir pensando y reflexionando y la ciudadanía creo que también usted no se está animando a presentar algún tipo de iniciativa de esto porque sería interesante fíjese es que en este momento sabes no Sergio porque me dirían que es especulativo entonces la sala me va a decir no mira como venís en estos momentos y todavía no sabemos si va a pasar o no va a pasar se calificaría de especulativo y uno tiene que escoger sus luchas porque no se puede pelear no me gusta tirar digamos así con red intentar cazar con red no me gusta más apuntar fin pero fíjese que ya quedaría para eventos futuros hombre para que esto no se vuelva a repetir si la sala se queda un día más creo que establece un precedente si yo creo que si igual que la sala no va a faltar aquel descabellado que tiene como 35 asesores y que es el primero de la familia que camina en dos piernas que cree que es constitucionalista y que dice que no la sala está vulnerando que va a ir a promover un proceso a la corte centroamericana de justicia a la fiscalía para que los procesen por usurpación de funciones o algo o sea no me extrañaría pero fíjate también que la constitución y cuando uno la lee integralmente uno se encuentra ahí esas partecitas donde la constitución si dice en forma expresa y contundente que no puede continuar ni un día más en el cargo el presidente de la república pero fíjate que respecto de los otros no dice nada no dice nada que bonito y uno dice ah bueno pero si no dice nada la constitución pues yo no descarto que ellos puedan continuar si sería bien bien agradable que esta sala siguiera hasta que se animen a elegir y esta misma sala impugne a quien elijan si no llena sería eso eso sería más complicado porque si no cumplen los requisitos diría pero no podrían ser ya los anteriores si ya hay nuevos ni modo ya hay nuevos no sería muy complicado yo por eso hago este llamado público a la sala que ahí está una demanda de inconstitucionalidad contra los candidatos Canales y Martínez ah bueno usted acaba de mencionar otra cosa también la sala de oficio va a darle seguimiento a la aplicación de la resolución que tuvo exactamente así es o sea ya la sala que entre a conocer de esos temas o sea hay dos meses y lo podría hacer ahorita o hasta que llegue a la asamblea no porque ya son candidatos ok porque ya está ya está el listado de desfedades ya el consejo no excluyó ninguno y ya son candidatos y el consejo ya excluyó a los únicos dos que ha excluido por lo tanto ya son candidatos es más por eso la demanda este servidor la presentó al día siguiente que la fedades perdón que el consejo me notificó que no iba a excluir al señor Canales y al señor Martínez bueno no lo va a excluir por lo tanto ya son candidatos ya le nace el derecho ya y planteamos la demanda de inconstitucionalidad ya va a tener dos semanas la sala que le ponga ánimo sí que le ponga ganas ya lo que hace falta ahora si yo le planteara a usted con una carta al niño dios que resoluciones usted le gustaría que la sala nos regalara antes de irse así como como los últimos dulces así de la de la piñeta bueno primero este tema el citrán sería alegre no lo va a hacer porque eso eso lo tienen los magistrados suplentes el tema de los magistrados yo hubo una suspensión del acto reclamado hubo una suspensión pero los magistrados propietarios todos como los recusó el presidente de la república los magistrados dijeron bueno le vamos a dar trámite de la recusación de acuerdo pero los suplentes también se van ahora si pero yo no lo creo Sergio eso tiene más ya de 18 meses de estar ahí guardado ya se hizo piedra ya se hizo un poco piedra yo creo que eso Sergio no se va a resolver sabes hay dos temas que yo creo que la sala antes de irse en estos dos meses debía de resolver uno es el tema de precisamente de estos candidatos a magistrados que están surgiendo que tienen vínculos políticos yo creo que ese tema debía de resolverlo la sala porque no después no se puede resolver ese es el problema no tiene sentido y dos también está pendiente el tema de extensión de dominio de la ley de la ley de extensión de dominio vamos a ver que dice la sala recordemos que es una ley muy controversial una ley que si de suyo ya es controversial ha sido peor aplicada entonces hay que verla y ojalá que la sala pues sacara ese tema en estos dos meses antes de irse si le gustaría que lo sacara como mira usted el trabajo de probidad porque prácticamente yo decía en la última entrevista que tuvimos que compresionó pero hoy parece que parqueó el carro y que lo apagaron definitivamente ¿sabe? eso me ha llamado a mi poderosamente la atención me parece que es causa ya de preocupación ciudadana el hecho que ahora corte plena como tú dices ha parqueado guardado el carro ya no resuelve los casos ahí los tiene ¿no? ¿sabe qué? por ejemplo se oía se oía feo no se oye feo pero algunos decían que no habían querido resolver precisamente respecto de algunos diputados porque como eran candidatos a diputados entonces que si se resolvía iban a tener un proceso en contra y que eso iba a motivar que los excluyeran y que ellos no querían participar en votar del caballo a un candidato todavía ese tipo de consideraciones no es jurídica no es técnica es política es política pero resulta que ahora ya están las elecciones ya está la nueva legislatura uno tendría que esperar que ya existieran las decisiones y tampoco y tampoco o sea ya me preocupa el hecho que esto ha quedado ahí guardado ¿no? esto es lo que preocupa Sergio entonces que ves que te aparecen candidatos ahí cuasi desconocidos los candidatos pero que al final por muy desconocido que sea el candidato si es magistrado es un voto Sergio y pesa igual el voto del magistrado pesa igual el voto de la magistrada que es magistrada que lo de la sala de lo civil como el de la penal ¿así? pesa lo mismo pesa lo mismo el voto de la magistrada que está en lo contencioso que antes de ser magistrada era jueza de paz ¿no? que el voto digamos de Rodolfo González que es un hombre con una formación y con una experiencia en derecho constitucional el voto pesa lo mismo entonces a veces te aparecen candidatos ahí que uno no dice no tiene claro digamos si pueden haber intereses ocultos yo esperaría que no Sergio por el bien del país pero creo que los ciudadanos y los medios y estos espacios como los tuyos son los que deben de permitir estar chequeando y estar viendo y empezar a revisar digamos de adeber a estos candidatos que no nos quedemos solamente con con anónimos que circulan en redes sociales en whatsapp en youtube y todo no 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 vamos a ver papeles veamos las cositas confrontemos tal no o sea mire fíjate nos dice que comentaba porque la vez pasada los países que ya tienen tradición y yo sé que uno suena pedante o soberbio porque menciona expediencias de otros países pero son países que traen expediencias ¿no? por ejemplo en los Estados Unidos cuando el presidente y vaya que no es un nombramiento de origen político cuando hay una vacante en la suprema corte y el presidente hace una propuesta porque es el senado el que autoriza o no ¿sabe que lo primero que hace? el eventual candidato es firma una autorización para que el FBI le investigue hasta la multa de tráfico que haya tenido o sea que le investigue todo pero además de eso ya desde los tiempos de Nixon no perdón desde los tiempos de Eisenhower o de Truman le piden le piden a la asociación americana de abogados que es como la reunión de todos los colegios de abogados de todos los estados estadounidenses que hagan un análisis de la producción judídica de la persona que si ha sido un juez le leen Sergio todas las sentencias que haya puesto que si es un profesor le leen todos los artículos y todos los libros que ha escrito que si es un litigante le leen las demandas los artículos para ver que es lo que hay que no nos quedemos en el medio perfil que no nos quedemos con 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 candidatos que vamos a ser francos por ejemplo en la lista de Feda hay candidatos cuya gran virtud es que son buenos organizadores de eventos esa es la gran virtud que tiene Dios mío no podemos banalizar la magistratura del máximo tribunal del país 15 años cumpleaños final de año cierre de campaña o sea para eso son buenos si son buenos entonces no puede ser es banalizar la magistratura hay que ir a ver producción que van a pedir trabajo a un hotel entonces para que pasen con jefe de banquete o que continúen donde están por ejemplo si alguien es secretario de paz pues que ahí está bien que ahí continúe el secretario de paz o sea o en último caso pues vaya que lo pasen a un centro judicial integrado donde hay más gente pues está bien está bien pero de magistrado de la sala de lo constitucional Sergio wow no en un circo que vaya a abrazar como payaso pero mira lo que pasa es que hay personas que lo que se les destaca es que son buenas personas si no definitivamente saludan en las mañanas si y sabe lo que más me preocupa que hay personas que efectivamente se lo creen o sea es que tienen un comité de aplausos fíjese que anda en la pala se miran al espejo y dicen wow como que no soy yo el ese soy yo el que había que nacer tipo cabalba tipo Robert De Nido ¿no? se de yo señor si se de yo como que me están mirando el que había que nacer era yo si se dice uno wow esto te digo esto es como que yo me fue de allá y que le dijera al señor Zidane allá en Madrid quizás sacaba a ese Cristiano Ronaldo yo papá te voy a hacer unos golazos no me voy a levantar dos metros me voy a levantar dos metros y medio y te lo voy a hacer de doble chilena el gol es imposible no puedo hacerlo si apenas corren los cinco kilómetros que troto los días o sea vamos a ver entonces yo creo que hay personas que la primera obligación que decían los griegos era conocerte a ti mismo yo creo que hay personas que tendrían que ser honestas consigo mismo ver su perfil y decir ey guau con esta bada que me han puesto los magistrados de la constitucional llego o no llego ahí hay algunas candidaturas que francamente sorprenden ok bueno la pinta ya la tiene pausa volvemos cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación nieves puede venir en muchísimos sabores banana hawaiana tan natural como la fruta banana split increíbles mezclas cake helado cappuccino hay una gran variedad de especialidades sundays puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada Boston premium ice cream dos dos tres dos tres 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 ¡Gracias! Mr. Dono, la gran variedad Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, doctor Hablemos de otros temas y uno de ellos es la Asamblea Legislativa Yo quiero hacerle una pregunta porque va a título personal Hago juicio de desvalor como abogado y de pronto yo les digo Mire y eso, ¿cómo se come? Y es que se da este famoso protocolo de entendimiento Y fíjense que el protocolo de entendimiento yo lo he buscado y no lo he encontrado Fíjense, ni en la constitución ni en el reglamento interno, ¿verdad? Que es un reglamento autónomo, no es para desarrollar leyes Como tradicionalmente conocemos nosotros los reglamentos La cosa es que se divide en el periodo, ¿verdad? Y de pronto pues salen adelante con los tres años que ellos tienen Y yo les planteo, mire, entonces dividamos el periodo de la presidencia de la Asamblea Entre todas las coaliciones Doctor, eso no se puede, evidentemente Su opinión de eso Mira, yo creo que Fusionales solo puede hacer lo que la ley dice y no lo dice Pero es un acuerdo político Yo creo, francamente, digamos No deja de ser extraño esto de estar cambiando de, digamos De estar cambiando de presidente, dividirse, ¿verdad? Para que todo esté relativamente contento Bueno, usted sabe que una persona aquí, aquí donde usted está sentado Que me dijo que creía que había que dividir entre los tres partidos Un año cada uno, ¿qué tal eso? Sí, 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 sí Como que son copusa las que están mirando Sí, yo sé que suena errado Pero mira, son acuerdos políticos que yo, francamente Yo sí creo que extraños, me parecen poco eficientes Porque en año y medio, digamos, no No se puede hacer, digamos, llevar una legislatura Dirigir o gestionar una legislatura, ¿no? Pero, pues son acuerdos políticos Que yo creo que caben dentro de lo posible No, francamente, no No son de mi agrado, digamos, como ciudadano, ¿no? Porque eso refleja definitivamente que Que algo se ha negociado, ¿no? ¿Sabes qué? Lastimosamente tendrían que haber Buscar criterios objetivos Para evitar ese tipo de incentivos Y te digo cómo Una manera de hacerlo Y te voy a decir cómo sucede en otros países ¿Sabes qué en otros países, Sergio? Sé del presidente de la asamblea Sé del presidente, digamos, del órgano legislativo Llame como se le llame, sea unicamedal o sea bicamedal O ser miembro de una junta directiva O mesa directiva, como le llaman en otros países ¿Sabes qué? Ganas absolutamente lo mismo que el diputado de Llanuda O sea, ganas lo mismo Y no tienes ni otro privilegio No es que te den Te van a dar carro, te van a dar seguidor Te van a dar tantos de seguridad Tienes exactamente lo mismo Entonces eso quita ese incentivo Eso es un desincentivo para decir Ah bueno, pucha Me van a pagar lo mismo Y me va a tocar más trabajo Antes mejor, no quiero Aquí lamentablemente Pues como gana más Si sos directivo, si sos secretario Si sos vicepresidente y tal Entonces como que eso hace Que se repartan algunas cositas, ¿no? Entonces no me gusta, Sergio Pero yo creo que está dentro de los márgenes La discrecionalidad política, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esta asamblea, ¿no? Algunas cosas preocupan, ¿no? Lo que no me gusta también, Sergio Es que algunas cosas solo se dicen Pero luego no se actúan Por ejemplo, vemos que el diputado presidente Ha salido hablando de que existieron Contrataciones en los últimos meses, ¿no? De la última presidencia en la asamblea legislativa Pero a mí me gustaría que eso no quede, Sergio Simplemente en la denuncia informal Que quede, digamos, en la queja En los periódicos Si no que se haga algo Que le avise Y que pide un auditoría Que le informe a la sala de lo constitucional Recordemos que la sala de lo constitucional Cuando dictó la sentencia de inconstitucionalidad De la ley del presupuesto del año 2017 Existió la prohibición De hacer más contrataciones Entonces Hay que revisarlo A mí me gustaría entonces, pues Pero que no solamente quede en el discurso, Sergio Yo creo que hay que dar muestras De que se actúa, ¿no? Que no solamente se dice A los medios Escribo cosas en las redes sociales Sino que se ocupen las instituciones para ello Y ojalá que así sea Por lo que se aplique Ok, con relación a este tema Llamó muchísimo la atención Que el presidente actual Norman Quijano Dice Cuando él supo que ya no iba a quedar Parafraseando Empezó a contratar en los últimos meses Primero, a cuenta de qué, doctor Segundo Existe la resolución de la sala de lo constitucional Y el otro tema es que sale el señor Gallego Diciendo, no, mire Si esto a final de año Se van a poder quitar Como que esto fuera excluyente de responsabilidad El tema es Que estos Pasaron a una vida institucional A engrosar el número de gente Y se le vuelve arrifío La cantidad de plata que tiene Para volver a contratar Por ejemplo Mira Eso La actuación de la asamblea En ese punto Mira El manejo de los empleados De la asamblea legislativa ¿Sabes qué es una muestra, Sergio? Actualmente De la ausencia de institucionalidad Que tenemos en el país En la función pública A mí no me gusta mucho El proyecto de ley De función pública que hay Pero Eso es Otra tarea pendiente Que tiene el país No puede ser, Sergio Que digamos Como tú dices Que a gusto de cada quien Hoy te los paso aquí a la asamblea Para los dejo más protegiditos ¿No? Y entonces ya me quedan los vacíos ¿Y cómo es que un diputado Tiene espacio para contratar personas? Todo eso tendría que estar Absolutamente regulado, Sergio Eso tendría que estar Absolutamente detallado O sea De decir Es más, Sergio A mí me ha sorprendido Que por ejemplo El diputado no partidario Y el diputado Martel No tengan oficina Y uno dice Bueno Ni curul tampoco Pero es que si son 84, Sergio Y ahí estaban los curules Pues ahí están los curules ¿No? O sea ¿Cómo se van a distribuir? Pues bueno Veo donde me siento Pues más de eso Si hay 84 oficinas De diputados Pues ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya tendrían que estar ¿A dónde va a llegar cada uno? En otros países Pues te digo Eso tendría que estar Institucionalizado Todos los despachos De los diputados De los senadores Son exactamente iguales Para que así no estén cositas Ah no Este me gusta más Este tiene mejor vista A veces No Ah no Aquí tengo derecho A 15 asesores Allá Eso tendría que estar Ya determinado Por normas Es decir Cada diputado Tiene derecho Digamos A tantos Asistentes Porque si van a ser Yo entiendo pues Que un responsable Político Debe tener el poder De llevar A personas De su confianza Y el resto Tendría que ser Staff Cuando digo Staff Personas Digamos Los asesores Institucionales Tendrían que ser Personas que Entragan Por mérito Por concurso Público Por meditocracia Y que eso Independientemente De quien llegue Pues ahí están Contratados Entonces Eso nos refleja Sergio La ausencia De institucionalidad Que tenemos En relación A las contrataciones Públicas Nos hace Falta muchísimo Que hacer Te da un ejemplo De como En países Que tienen una tradición De funcionalidad De la budocracia Budocracia en el buen sentido Sabes que Bélgica Tiene el récord En Europa De un país Que pasó Con gobiernos Provisionales Por 18 meses ¿Por qué? Porque hacían elecciones Y nadie ganaba No se ponían de acuerdo Porque es un gobierno Parlamentario Volvían a ir a elecciones Nadie se ponía de acuerdo El país Pero sabes que el país Siguió funcionando A la perfección ¿Por qué? Porque tiene funcionarios Públicos De carrera Funcionarios Un ejemplo El ejemplo Así Icónico De este punto En Europa Francia Francia tiene La escuela De administración De la administración Pública Así se llama La escuela De la administración Pública No se la voy a decir En francés Para que no se me oiga El acento Después de la administración Pública Donde es Solamente egresar Graduarse de ahí Ya se sabe Que ha llenado Un perfil Que es alguien Competente Y que si tú ingresas A la carrera De la administración Pública Va a dar igual El que presidente Llegue O no O sea Puede haber Un presidente Tan serio Actualmente Digamos Y con tan buen Perfil Como el presidente Macron O alguien Queda Medio así Medio loco Como el presidente Que estaba casado Con una cantante Ya no me recuerdo Cómo se llama Pero Que funciona La administración Pública Perfectamente Entonces aquí Tenemos que cambiar De eso Sergio Tenemos que luchar Por institucionalizar Y por Profesionalizar La función pública Hay que hacer una lucha Ahí no falta Perfecto Vamos a otra pausa Esto es al punto Con Sergio Méndez Volvemos Presidente de la República Ordena a los diputados Protestas en el centro Capitalino Causánica Sospechas de corrupción Implican a alto funcionario Desasalvato Llegó el periódico digital Que no se calla Al diario uno Al diario uno punto com Míster Quiriquiquiquiqui Míster desayunos Quiriquiquiqui Para iniciar mejor Todas tus mañanas Cuando sale el sol Míster Donut Ya me espera Con su variedad A mi corazón Contenta Míster Quiriquiquiqui Míster desayunos Quiriquiquiqui Míster Donut La gran variedad Esta es la razón Por la que dejamos todo Sin importarte Donde vengas O donde estés Lo que importa Es que estés Porque cuando tu equipo Juega Nada más importa Cada jugada La vivimos Y cada gol Lo celebramos El fútbol Es pintarse El corazón De esperanza Es romperse La garganta Con cada gol En la cancha Somos uno solo Así es La Liga Pepsi Nuestro orgullo nacional Estamos de regreso Muchísimas gracias El Salvador Por su preferencia Llegamos al final De esta su entrevista Gracias por habernos Acompañado De principio a fin Y por supuesto Al doctor Enrique Anaya Barrasa Por haber acudido Al llamado De este Su servidor Doctor Gracias Muchísimas gracias A ti Sergio Por darme la oportunidad De dirigirme A todo tu público Vamos a estar tocando Su puerta Ya se lo digo Para conocer Quienes son aquellos Ciudadanos ejemplares Que aspiran Llegamos a ver el día Un saludo Gracias por ver el video.